La alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo, asegura que el incremento de los hechos de violencia en la ciudad se debe a la cercanía del proceso electoral 2021. Sin señalar alguna persona o grupo, dijo que hay intereses especiales para que los ciudadanos no salgan a emitir el voto y, a su vez, no acudan a los eventos políticos. En entrevista en la colonia Lalaja, la primera edil dijo que quienes conocen los periodos preelectorales o electorales tienen conocimiento del incremento de violencia en estas fechas. Se incrementa la violencia previa a las elecciones y que muchas veces a algunos agentes de la sociedad les interesa que no participe la gente, les interesa inhibir el voto. Entonces, nosotros estamos haciendo la tarea, pero bueno, hay intereses muy especiales que quieren que la gente no salga a votar. En tanto, el programa Acapulco Paraíso Seguro abundó que está funcionando bastante bien, tan es así que han rehabilitado diversas luminarias que permanecían descompuestas desde administraciones pasadas en colonias y calles de la ciudad, donde se registraban actos delictivos. Está funcionando tan bien, tan extraordinariamente bien, que la iluminación es parte de la prevención del delito, que los operativos de seguridad pública de la mesa de coordinación, que se conjuga el ejército, la marina, la guardia nacional, la policía municipal, estatal, pues estamos haciéndolo. En la cámara Jesús Espino para Sur TV Noticias, Atziri Lorenzo.